Conferió a la luna hasta el aguanecer Yo no pedía al llegar el día de expostar un caden Enrasar tu hombre piel morena Desde el cielo habló la luna llena Pero al cambio quiero el hijo primero Que siempre pensaré Que aquí es su limona Para no estar sola, poco le iba a querer Luna quiere ser padre Y no encuentras que ayer que te haga mujer Dime una verdad Que me tenés a ser como un niño de piel Ah, 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 ah Gracias.